La noche de este jueves hallaron los cuerpos de dos hombres ejecutados con un narcomensaje cada uno en un camino de terracería ubicado en la colonia Álamos II. Los cuerpos fueron hallados alrededor de las 19.30 horas en un camino de terracería que se localiza al final de la avenida La Luna, mediante un reporte al número de emergencias que indicaba que había dos cuerpos tirados a la vera del camino y amarrados. De acuerdo con los primeros informes policiales, los cuerpos estaban amarrados de pies y manos, vendados de los ojos, presentaban impactos de bala en la cabeza y tenían una cartulina sostenida con un clavo incrustado en el tórax, con un narcomensaje que decía con palabras altisonantes, esto les pasa por pasarse de lanza. Alejandro Tukpuk y Héctor Ramírez Díaz eran los nombres de las personas ejecutadas. Con el hallazgo de estas dos personas, la lista de ejecutados aumenta a 63 en lo que va del año, superando así la del año pasado, que fue de 58 en total. La última ejecución confirmada antes de este hallazgo se registró el pasado 5 de noviembre, cuando se encontraron los restos del empresario Alejandro Miravete Ruiz, quien fue levantado para robarle su automóvil en el pasado mes de agosto. Canal 10, Notivisión.